Durante la noche del sábado se registró una agresión armada en contra de la camioneta en que se trasladaba el equipo de campaña del candidato a la presidencia municipal de Morelia por el PRI, Guillermo Valencia Reyes, resultando dos personas lesionadas. Urge una camilla, por favor, urge una camilla, por favor una camilla. Acá balasearon la cameta de mi carnal, chicos de la chingada. Pero esto les pasa a los pinches jueces por soltar putos delincuentes. De acuerdo con el candidato, los hechos se dieron en la colonia Cosmos cuando, como cada noche, el equipo dejaba en su domicilio a una mujer que forma parte de la campaña alrededor de las 21.30 horas. En determinado momento fueron agredidos por sujetos fuertemente armados quienes balearon la camioneta y posteriormente se dieron a la fuga, lesionando a dos de los tres tripulantes, por lo que se movilizaron de emergencia al Hospital Estar Médica para recibir atención. En el nosocomio se dio a conocer que el candidato no iba en el vehículo, ya que horas antes decidió cambiar de camioneta para dirigirse a otro destino. Sin embargo, Valencia Reyes afirmó que siempre se traslada en el vehículo atacado, por lo que la agresión iba focalizada a su persona. Antes del atentado ya había recibido amenazas, sin embargo, no creyó pertinente solicitar protección. El coordinador de campaña, Wilfrido Lázaro Medina, informó que las actividades serían suspendidas el día domingo y lunes, reanudando el martes, aprovechando este par de días para replantear el desarrollo a fin de evitar otro incidente. Así lo vemos nosotros, vamos a estar localizándonos en estos días, muy activos, muy organizados y vamos a seguir en ese contacto directo con la ciudadanía como le gusta a él y como siempre lo ha hecho. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública informó que emprendió un operativo policial para localizar a los agresores. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició una carpeta de investigación. Al momento, las dos personas heridas se encuentran estables. Para Meganoticias, Marbel y Gárnica.